Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Este es mi reporte de las noticias para este lunes 19 de agosto. Daniel Ortega brindó una entrevista a los estadounidenses Max Blumenthal y Ben Norton en la que se quejó de las sanciones impuestas por Estados Unidos y en la que mintió al asegurar de que en Nicaragua existe libertad de expresión. Que aquí hay la más absoluta libertad religiosa y que hay la más absoluta libertad de expresión también. Actualmente existe un estado de excepción en Nicaragua impuesto por el régimen Ortega Murillo, bajo el cual están prohibidas las marchas y manifestaciones de cualquier grupo, excepto de quienes simpatizan con el gobierno. El régimen además ha confiscado y censurado dos medios de comunicación, 100% Noticias y Confidencial. Se ha registrado también una serie de ataques contra obispos y sacerdotes de la Iglesia Católica, que sirvió como mediadora y testigo del primer diálogo nacional cancelado por la dictadura el año pasado. Un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos señaló la represión contra iglesias y la politización de actividades religiosas por parte del régimen de Ortega. Daniel Ortega también mintió cuando aseguró que no se moviliza en un automóvil blindado. Una investigación de Confidencial demostró en 2015 que Daniel Ortega compró un Mercedes Benz blindado en el que se transporta. Nunca he usado carro blindado. Ortega también usó el conversatorio sostenido con los periodistas de Grey Zone para quejarse de las sanciones internacionales impuestas por Estados Unidos. Apeló al derecho internacional para evitar el castigo de Washington en especial, aunque su régimen también ha sido amonestado por Canadá. Rosario Murillo también brindó algunas respuestas, incluyendo detalles sobre su temperamento y el de Ortega. En el medio de las circunstancias más difíciles, tiene esta paciencia, esta serenidad, esta prudencia. No tengo. Tengo que comprobarlo. No tengo. Tengo que comprobarlo. Cinco feministas fueron detenidas por la policía esta mañana en Managua cuando pegaban calcomanías que exigían la liberación de los presos políticos. La articulación de feministas de Nicaragua denunció el arresto de cinco de sus miembros. Mirna Blandón, Neyma Hernández, Amelia Urbina, Tamara Dávila y Gisela Ortega se encontraban en las inmediaciones de Villafontana, donde pegaban papeletas que demandaban la liberación de los más de 100 presos políticos que continúan en las cárceles del régimen, además de justicia y el fin de la violencia contra las mujeres. Las activistas narraron que fueron detenidas de forma arbitraria por policías y civiles que actuaban en conjunto. Enseguida las llevaron al Distrito 1 de la Policía y posteriormente a la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como El Chipote. Las mujeres fueron liberadas un par de horas más tarde después de ser intimidadas por la policía, según su denuncia. Si no quisieron ponernos mi traje así, me tomaron por un cuarto aparte y después cuando ya me iban a mí, cuando ya me iban a tomar la cueva de mis dieteros, me hicieron desnudarme otra vez para ponerme la boca y ya lo sacaron. Este no es el único caso de asedio de las autoridades ocurrido recientemente. La expresa política Olesia Muñoz y el ciudadano Hermis Morales fueron retenidos durante cinco horas este domingo en el puesto fronterizo Peñas Blancas, cuando regresaban a Nicaragua después de reunirse con nicaragüenses exiliados en Costa Rica. Les confiscaron recuerdos de una marcha realizada recientemente en San José y también les quitaron sus pasaportes. En las últimas semanas, la policía y funcionarios de migración han retenido momentáneamente y de forma arbitraria a presos políticos excarcelados, miembros de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y al periodista Emiliano Chamorro del diario La Prensa. El Tribunal de Apelaciones de Managua rechazó un recurso de apelación en contra del otorgamiento de la nacionalidad nicaragüense al exmandatario salvadoreño y prófugo de la justicia, Mauricio Funes. El recurso de amparo fue tramitado por el Grupo de Abogados Defensores del Pueblo. La semana pasada, esa agrupación solicitó la nulidad de la nacionalidad nicaragüense otorgada por el régimen Ortega Murillo al expresidente Funes, su cónyuge y dos de sus hijos. El abogado Julio Montenegro explicó que se violaron procesos y requisitos legales de la Ley de Migración y Extranjería y de la Ley de Protección a Refugiados. Funes obtuvo la nacionalidad nicaragüense el pasado 15 de julio, después de estar asilado desde 2016 e incluso recibe un salario mensual de casi 2.800 dólares de parte de la Cancillería de Nicaragua. Funes tiene una orden de captura en El Salvador por casos de corrupción, incluyendo el desvío de más de 350 millones de dólares de fondos públicos. Se registra un enjambre sísmico en Managua este lunes. Los temblores provocaron la evacuación de decenas de edificios de Managua, aunque no se reportaron víctimas ni daños. Fueron ocho movimientos telúricos. El Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales reportó también temblores en Huehuete, Jiquilillo y Laguna de Perlas. En nuestro canal de YouTube les recomendamos ver la entrevista que Carlos Fernando Chamorro le hizo al canciller de Costa Rica Manuel Ventura. El diplomático estima que a finales de este año aumentaría la ola migratoria de nicaragüenses hasta a 100.000 solicitudes de refugio. Ventura rechazó las acusaciones del gobierno de Nicaragua sobre la muerte de un nicaragüense a manos de la fuerza pública costarricense, pero aseguró que hay una investigación en proceso porque en su país no hay impunidad. Vea lo que dijo el canciller en la entrevista en esta semana dando clic al enlace en la parte inferior de este video. Este ha sido mi reporte de noticias de hoy para ustedes. Gracias por haberme acompañado. Los invitamos a que se suscriban a este canal de YouTube Confidencial Nica, a que nos sigan en Twitter y a que estén pendientes de lo que ocurre en nuestro país a través de nuestro sitio confidencial.com.ni. Nos vemos. Música